Pues en general las asignaturas están bastante bien porque ya desde el principio nos orientan bastante a lo que es la carrera. Yo destacaría en concreto genética, que tenerla en el primer año creo que es de las pocas universidades que lo tienen, y también biología celular, que me gustan bastante. Pues están genial, me encantan. Me destacaría la de genética, que es algo novedoso, en plan que no hemos dado en bachillerato, y me parece una base en primero, la que tiene que ser una base adecuada, porque te preparan ya en segundo, supongo que daremos algún tipo más de especialidad, algo más concreto, pero en primero es más una base. Pues opino que está bastante bien distribuido porque ya en el primer curso nos han metido cosas como genética y biología, y en el resto de las universidades no hay, y me parece bastante bien que lo apliquen en el mejorado este. Pues yo utilizo bastante la cafetería, y la verdad es que está bastante bien el servicio, y además no es nada cara, y bueno, luego también la biblioteca, que tiene un área bastante amplio, y luego también usamos mucho la sala de ordenadores. Todo el mundo dice que es el mejor campus, y bueno, la verdad es que yo no conozco ninguno de los otros, pero a mí me encanta este. Sobre todo la cafetería, pero hombre, la biblioteca a mí es una de las que más me han gustado, porque en otras facultades son más individuales, pero no son tan grandes como esta, y tienen mucho material, y la verdad es que me ha llamado mucho la atención el espacio que hay, y todo, y está bastante bien. La cafetería también es bastante grande, y pasas ahí mucho rato. Pues me parece muy bien, sobre todo en los laboratorios, porque está todo muy limpio, y tienen mucho material para usarlo, y está todo muy nuevo, y está bastante bien. Pues hacemos muchas prácticas en laboratorio, aunque también usamos prácticas de informática, y la verdad es que las prácticas de laboratorio están bastante bien, porque hay bastantes profesores por alumno, y se hace mucho de lo que vamos a tener que hacer en un futuro. De laboratorio, sobre todo de biología y genética, porque te enseñan muchísimas cosas que en bachilleros no te habían dado. Pues sobre todo, bueno, hemos empezado con química, que hacíamos, pues, como, para hacer una aspirina y tal, y está bastante bien, y luego en biología también, a mí me ha gustado mucho, porque no había usado el microscopio, y también está bastante bien, y luego, pues, no sé, genética empezamos ahora, pero me ha dicho que también está muy bien, así que a ver qué tal. Los profesores son bastante buenos, por lo que estoy viendo, A mí el que más me gustó fue el de matemáticas del primer cuatrimestre, Luis Solá, y el de física de este cuatrimestre, Jesús Solá, que son bastante buenos, sus clases son bastante amenas, y explican bastante bien. Son todos muy jóvenes, están bastante preparados. Pues me parecen bien, bueno, algunos muy estrictos y tal, pero bien, porque si no, no haces nada, y me parece bien, porque están muy pendientes de ti, si necesitas algo, pues, en las tutorías, y eso también, pues, ayuda bastante, si tienes alguna duda o algo. ¡Gracias! 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 Gracias.